El rugby, como cualquier deporte, está constituido por una serie de reglas que determinan qué es lo que se puede y lo que está prohibido hacer. Jugar al rugby es seguir esas reglas. Pero por alguna tensión o alguna diferencia, los jugadores pueden sentirse tentados a incumplir las reglas de juego. Cuando esto ocurre, el jugador está vulnerando lo que es el deporte y lo que significa jugar al rugby. En el deporte, el fin no justifica los medios, porque la única manera efectivamente de ganar es cumpliendo con las reglas de ese juego. Es por eso que en el fondo, hacer trampa es dejar de jugar al rugby.